Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos a un nuevo episodio con la loba de la serie a team italiana ASROMA, así es, estamos de vuelta con esta serie, la Roma está en la posición número 7 y se enfrenta al Genoa que está en la décima posición, Henry Valdés, el técnico más arrogante el técnico que cree que es el mejor del mundo, que ha sido tocado por los dioses este es el once que prepara para enfrentar al Genoa con los fichaques que hizo Jerónimo Rulli Nicola Maximovic, Marco Berratti, Stefanel Sharawi y el equipo que ya tenía disponible en la realidad se habla muchísimo, ya lo he dicho, de salidas, de llegadas se habla poco en realidad una de ellas es Radamel Falcao que hay interés por una sesión con Mónaco que no tiene interés de permanecer con el delantero colombiano también se habla de Benteke, se habla de la salida de Rajan Angolan con muchísimo interés del Chelsea por fichar a Rajan Angolan, que si tenemos a Rajan Angolan y a Diego Costa en un equipo qué duro va a ser defenderlos, porque obviamente como aficionado del Chelsea que ya saben que no oculto mi afición, mi pasión por el Chelsea, mis colores que tanto amo qué difícil va a ser defender a esos dos tipos que son sucios y lo que le sigue la primer jugada del partido, gol de Nicola Maximovic, pero estaba en fuera del lugar al minuto 5, o fuera del lugar o falta, no sé qué demonios se haya marcado pero se lo marcaron a Manoplas como le puse en un tuit este lunes puse ahí con el autocorrector que me troleó y vean la siguiente jugada, muy bien aquí el control de Gakpé y nada que hacer para Rulli, porque sí quedó mano a mano con Gakpé y qué control, qué control tan fenomenal y con sangre fría definió prácticamente sin portero porque con el puro movimiento, con la finta, con lo que ustedes quieran, como quieran llamarlo qué golazo de Serge Gakpé, ex jugador de la Liga y ahora tiene que atacar Roma sí o sí en el final del primer tiempo el pase para Lucas Diñé, el ex Paris Saint-Germain vean a Diñé, el pase que le pone a Graziano Pelé, ¿por qué no le pegaste Diñé? Henry Valdés no lo puede creer, mira Lempianic, Daniele de Rossi, mira Lempianic Mathieu Perin en el fondo, el original nuevo Gianluigi Buffon no me gustan mucho esos nombres del nuevo Messi, el nuevo Buffon, el nuevo Peter Cech no me gustan, pero él es el original porque dicen no Carlos, no es él, es Donnarumma, no, Mathieu Perin y literalmente por el cabello, por la barba, él le decían antes que Donnarumma obviamente el nuevo Gianluigi Buffon y es un arquerazo Perin que va a estar en la Eurocopa no creo que de titular, pero va a estar en la Eurocopa seguramente de segundo arquero sigue al ataque la Roma, Mohamed Salah con Nicola Maximovich no encuentran el espacio muy bien cerrado, Genoa defendiéndose muy bien como todo un equipo italiano, el centro de Mohamed Salah no pasa mayores y este partido va a terminar con derrota para la Roma ¡qué inicio tan complicado para Henry Valdés! y qué bueno, en parte qué bueno, lo dice Carlos Reynoso el que genera los videos, el que los edita, el que los hace, el que los juega qué bueno en el sentido de que, pues imaginen ganarlo todo, todo y todo pues obviamente eso no agrada mucho, y más cuando tomamos equipos que son pues tienen mucho dinero, hay que decirlo, yo siempre lo he expuesto y lo he dicho desde el inicio del canal, mis modos carrera preferidos son con equipos más humildes, pero ustedes han elegido a la Roma ustedes han elegido a Liverpool y que tienen dinero realmente también eligieron al Real Madrid en su momento que es el que más dinero tiene prácticamente en el juego uno de los que más dinero tienen, pero lo hago con mucho gusto porque al final de cuentas amo el fútbol, amo hacer estos videos pero sí, para futuros videos, si es que eres nuevo en el canal y no sabías eso, y es una recomendación que yo te hago a ti yo prefiero hacer los modos carrera y me divierto mucho más o hay muchísimo más jugo que sacar cuando son equipos con menos dinero, en el FIFA sobre todo y aquí por eso no hice así fichajes super explosivos el más explosivo es Marco Berratti que por ahí se discutía, Marco Berratti en la Roma no será muy realista yo creo que si Marco Berratti llega a dejar el PSG por un equipo de Italia tiene que ser prácticamente o por Juventus o por la Roma en una de esas es el Inter de Milán en España, pues yo diría que al Real Madrid o al Barcelona que a mí me gustaría personalmente verlo más en el Barcelona pero en la Barclays Premier League sí prácticamente cualquier equipo que van a tener una la nota así es que por sí ya tienen muchísimo dinero con el nuevo contrato televisivo van a tener muchísimo más ya no van a tener que vender a sus grandes figuras a sus grandes jugadores jóvenes no van a verse obligados como aquí se ve obligado Carnesis a tapar tremendo tiro de Edin Checo pero nos metemos de lleno al partido sí, Edin Checo y Tony el Capo Sanabria en el ataque de la Roma Edin Checo Edin Checo que quiere ganarse a la afición quiere ganarse a Henry Valdés que simplemente lo ve con cara de enojado y también lo quiere hacer Juan Manuel Iturre con el tremendo remate pero otra vez Carnesis en el fondo demostrando su tremenda habilidad, su elasticidad Edin Checo con el balón el pase es detenido por Faraoni se equivoca Faraoni Edin Checo con el remate ¡qué golazo de Edin Checo! el de Bosnia y Herzegovina con un golazo y manda callar a los haters y entre esos haters tal vez está Henry Valdés no, Carlos Reynoso lo dice el que hace deportes a mí me gusta muchísimo Edin Checo como delantero aunque estoy muy consciente y estoy obviamente siguiendo a todos los equipos que puedo en prácticamente todas las ligas que pueda ya saben es mi trabajo, es mi vida es lo que hago con mucha pasión Edin Checo obviamente está viviendo muy malos momentos con la Roma y probablemente no vaya a estar la siguiente temporada con ellos y ven aquí esta jugada que remate Faraoni por cierto al fin Skorupski con Henry Valdés y toma que le meten gol a Skorupski el empate Faraoni que se ve equivocado en la jugada del gol de Edin Checo y aquí la redención pudo haberle dicho más Skorupski aunque le remataron a Camarropa le remataron a Camarropa sale Carnesis Piccini dice quiero ganarme un puesto que ganarle a Florenzi va a estar complicado Piccini el ex Real Betis Piccini me recuerda a Puccini no sé si recuerdan esa caricatura a mí me gustaba mucho Puccini no me gustaba mucho pero era una caricatura que al menos recuerdo Juan Manuel Iturbe con el balón ay vean que bien pisa el balón que bien lo esconde Juan Manuel Iturbe Iturbe recuerda recorta Iturbe entra que bolazo te ibas a mandar Iturbe uno a uno y claro ustedes también son la prensa leales youtubers son la prensa son el cuerpo técnico son la afición eso recuérdenlo en todos los modos carrera yo diría que si yo como estudiante de comunicación y periodismo deportivo yo comenzaría a cuestionar a esta Roma y no solo a esta Roma sino a Henry Valdés porque analicemos analicemos que hizo con Santos de Brasil no ganó nada que hizo con Valencia y pues nos metió a puestos europeos y ahí sí le fue un poco mejor ¿qué hizo con NYCFC? ¿qué está haciendo con la Roma? UEFA Champions League en White Hart Lane contra Tottenham Hatspur muchos se juegan en este partido el primer lugar del grupo contra el segundo atención al Olympique de Marsella que se está quedando muy atrás y este tiene rumor de ser un buen partido un gran partido este es el once que prepara Mauricio Pochettino Dele Alli de enganche no me gusta mucho yo prefiero mil veces a Ericsson en esa posición y que Dele Alli haga la pareja con Eric Dyer que son muy buenos amigos y tienen una química fenomenal creo que es una de las mejores convenciones de esta temporada Eric Dyer y Dele Alli y este es el once de la Roma con Perotti ahí de enganche sí apuesta al enganche de Perotti Henry Valdés vamos a ver si le sale la apuesta vamos a ver si en White Hart Lane pueden sacar un resultado que es lo más importante este es Estefan El Charrago y el faraón con Marco Berratti Marco Berratti toca con Diego Perotti de espaldas al arco que encuentra Florenzi que estaba entrando como toda una locomotora el remate de Florenzi pero es que se detuvo un poco si hubiera seguido si hubiera seguido su trayectoria pudo haber puesto un cañonazo ahí el control era para pegarle de primera pero bueno Henry Valdés simplemente se arranca el poco cabello que le queda en la siguiente jugada es el tiro de esquina después del remate de Florenzi quien lo pone Salah Mohamed Salah que va a hacerle el remate de Manicola Maximovich el contrarremate otra vez habrá de los que marcaron Eric Dyer hablando de Eric Dyer Hyun Min Sun Rulli en el fondo estirándose evitando la caída de su puerta Hyun Min Sun que poco se habla también que ha sido un mal fichaje para el eje de la temporada de muy buena temporada pero ha sido muy mal fichaje el de Hyun Min Sun en la siguiente jugada exactamente después de la atacada de Jerónimo Rulli el que no ha sido un mal jugador esta temporada atención Rulli con el despeje Hyun Min Sun poniéndole el pase a Dele Ali Dele Ali con Harry Kane que le pegan en primera que golazo de Harry Kane que golazo de Harry Kane nada que hacer para Jerónimo Rulli nada que hacer para la defensa vean el toque de primera Dele Ali el remate de Harry Kane el 10 del Tatham Hotspur primer gol en la UEFA Champions League para el Huracán que buen gol que buen gol una obra maestra Henry Valdés le dice a su equipo Avanti Avanti per favore cuesta partita e nostra e nostra creo que lo estoy diciendo mal tengo que estudiar un poco más el italiano el remate de Marco Berratti pero para el rebote ahí estaba Perotti que sigue anotando goles de la UEFA Champions League y va a celebrar con la cámara toda la afición de la Roma que está viendo en sus casas este partido y vean señalando el escudo este es el escudo que defenderé hasta la muerte dice Perotti el remate el remate de Marco Berratti y la definición de Perotti fenomenal el delantero argentino ex Genova que buen jugador es Diego Perotti y gran definición a quemarropa prácticamente se rebote tiro libre mira el empanich enfocado y dice este tiene que ser gol mío este tiene que ser gol mío con el que adelante al equipo 24 metros preparen apunten fue está bien pero lealís si por algo me gustan los deportes es por las historias que nos regalan y ya lo he dicho las millón y un cosas por las que amamos el fútbol es obviamente las historias que nos regalan Eric Lamela ex jugador de la Roma el remate y le dice a Miralempi a Dic así se cobra un tiro libre que golazo de Eric Lamela el ex River Plate el ex Roma el ahora Tottenham en alguna realidad el ex Nottingham Forest Eric Lamela se manda un tremendo golazo madre mía ¿por qué no lo cobraste tú así Pjanic? y la derrota de la Roma mamma mía mamma mía no puedo creerlo no puedo creerlo Henry Valdés es veramente en un problema realmente está en un problema Henry Valdés tres partidos dos derrotas un empate está muy abajo en la liga le cumplieron todos los fichajes que pidió armó el equipo a placer aunque él quería que estuviera Francesco Totti sí él quería que estuviera Francesco Totti pero no hay nada que hacer cuando se retira un jugador simplemente agradecerle que por cierto no lo he discutido va a aparecer mientras tanto la tabla vemos estamos en la posición número 11 más abajo que arriba lea los estudios mientras aparece el informe de plantilla algunos de ustedes preguntaban ¿qué pasó con la 10 Carlos? ¿lo retiraste de una forma de tributo? quiero hacer una aclaración en eso en el fútbol al menos en el fútbol yo estoy en contra de que se retiren los números y sobre todo un número tan importante como el 10 alguna vez me dijo Alessandro El Piero que me parece perfecto citándolo yo cuando era niño soñaba con usar la 10 de la Juve soñaba era mi máximo sueño porque se le propuso cuando se retiró al menos de la Juve se le propuso retirar el 10 de la Juventus y él dijo por favor no lo hagan porque no quiero que le quiten el sueño de portar ese número a otro niño como yo lo hice y era lo que me motivaba a seguir adelante y llegar a cumplir ese sueño si lo retiran le quitan el sueño a alguien en el fútbol estoy en contra en los deportes en general es debatible estoy muy de acuerdo cuando son como a Jackie Robinson como a Michael Jordan que trascienden trascienden al deporte pero imagínense si en el Barcelona retiraran el 10 por Messi si en la selección argentina lo retiraran por Maradona por Pelé ¿entienden lo que digo? ¿entienden lo que digo? imaginen imaginen un equipo sin un 10 así que lealos youtuberos esto es lo que vamos a hacer como tengo planeado jugar mínimo dos temporadas con la Roma no sé no sé si les parezca esta idea pero en la siguiente temporada nosotros vamos a elegir al nuevo 10 de la Roma de acuerdo a lo que suceda esta temporada quien se lo gane el que se gane el 10 de la Roma lo portará en honor a Francesco Totti lo retiramos esta temporada retirar un número una temporada si me parece bien para que no lo se porte inmediatamente después de que alguien tan épico tan histórico tan importante para la Roma y para el fútbol italiano para el fútbol en general como Francesco Totti se haya retirado creo que está bien una temporada pero no se retira 30 años o ya nadie lo puede usar nunca eso me parece ridículo eso no debería suceder a menos que él hubiera cambiado el fútbol así ya entonces retíralo en todo el fútbol no lo retires en un equipo espero que me entiendan va a haber más discusiones como estas en los próximos videos que haré ya lo he dicho va a haber unas nuevas secciones en el canal Case Deportes ya no solo será gameplays como en algún momento era el planteamiento original de Case Deportes y como alguna vez se ha presentado en algunos videos Lales Youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar entrados de toda la actividad al canal y poder contactarme de forma más directa mañana hay rumor de dos videos hay rumor de dos videos WWE 2K se sube sí porque sí pero puede haber un video que no quiero subir de verdad que no lo quiero subir si te gusta el fútbol y estás pendiente de mis redes sociales como Twitter hice la apuesta de que si el extra ganaba la Premier League me cortaba el cabello a rapa no con rastrillo atento a eso no con rastrillo rapado pero no con rastrillo rapado pero sí rapado rapado bien y probablemente cuando estés viendo este video o mañana que lo regreses a verlo o mañana que estés esperando ese segundo video lo sepamos en el Teatro de los Sueños se terminará si mi cabello permanece en mi cabeza o no eso en mis redes sociales para que estén enterados de toda la actividad del canal de cosas como esa y obviamente información en el mundo de los deportes que estoy publicando constantemente también no olviden seguirme en KCH que se suben videos mucho más esporádicamente pero eso en el canal personal que no será olvidado nunca e hincha TV ese proyecto que hacemos con mucha pasión e ilusión así que no olviden más rutas y verduras y que nos olemos si no olviden o no Isto